estás conectado con galáctica radio y televisión iberoamérica la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era galáctica digital mucha vibra para vos hola qué tal bienvenidos a todos una vez más aquí por galáctica radio y tv para todo el planeta así que bueno muchísimas gracias a vosotros que estáis en el otro lado si nos estáis acompañando por internet en ese momento desde cualquier parte del planeta bienvenidos si estáis en vivo o si no bueno si estáis viendo ese programa grabado después en las redes sociales bienvenidos y por favor no os olvidéis de dar vuestro me gusta compartir en vuestras redes sociales enviar a vuestros amigos porque bueno eso es muy importante para nosotros para nuestro crecimiento bueno saludos a todo el equipo de galáctica especialmente a pedro nuestro director a shory también que ahí nos hace todo el aguante técnico y hace que eso sea posible y a todos los que colaboran con galáctica y además bueno los que colaboran con contenidos de galáctica también como yo a todos los colegas un saludo y bueno esa es la idea quedar aquí haciendo periodismo serio comprometido con la verdad imparcial y buscando bueno ver todos los lados no todas las perspectivas de la información de la noticia y daros herramientas para que podáis pensar también cosa que no es fácil en ese momento porque estamos viviendo momentos muy difíciles momentos en que bueno desafortunadamente estamos pasando una crisis mundial tremenda y bueno muchas cosas no son claras no son ciertas y el periodismo no puede trabajar absolutamente libre porque bueno porque estamos sometidos a las pautas a la ciencia a la pseudociencia a veces a las ciencias correctas en fin nadie sabe el cierto qué está pasando y en ese contexto estamos un poco perdidos entonces bueno lo que somos periodistas tenemos esa responsabilidad social de traer información calma reflexión y bueno pensamiento crítico y eso es lo que tratamos de hacer aquí desde galáctica así que muchísimas gracias por estar ahí y hoy vamos a otro tema más complicado polémico difícil fragmentador agrietador y todos esos todos esos adjetivos esos neologismos que significan que bueno que dividen al público no es cierto vamos a hablar de lo que pasó en Moscú esa semana la municipalidad decretó una orden para que las empresas tengan por lo menos el 60 por ciento de su personal vacunado es una una disposición muy polémica muy controvertida y bueno y vamos a intentar comprender eso cuál es la lectura sanitaria y la lectura política de eso no y por qué eso es complicado es complejo porque exactamente bueno entonces vamos a contextualizar cuando hablo de vacunas me gusta romper un poco la deontología profesional pedir permiso no a la profesión porque un periodista no le gusta hablar en primera persona pero bueno voy aquí a pedir permiso para decir que soy pro vacuna porque digo eso porque siempre que entramos a tratar temas tan delicados es muy difícil y muy peligroso ser sacado de contexto es muy peligroso ser mal interpretado y bueno entonces ya de entrada contextualizo yo mismo soy pro vacuna y he tomado vacunas de niño y darías a mis niños vacunas no aquí estamos tratando entonces de otros temas estamos tratando de vacuna de la obligatoriedad de las vacunas y sobre todo de vacunas que están todavía en fases experimental ese es el problema exactamente ahí comienza el conflicto ético no es cierto las vacunas hay muchas vacunas que son obligatorias más o menos según cada país no es cierto todos nosotros hemos tomado vacunas de niños y las vacunas funcionan son buenas son sanas y gracias a las vacunas y bueno a otra que una que otra cuestión de higiene vivimos hoy dos veces más que hace 200 años con lo cual si las vacunas son muy importantes aquí es otro el tema estamos hablando de la obligatoriedad de las vacunas no por lo general la gran discusión que existe en el mundo es la gran discusión que existe es si podemos la gran discusión es sí sí el bien individual es más importante que el bien común es cierto la libertad individual y la libertad colectiva esa es la gran discusión y aquí precisamente donde se plantea ese interrogante porque porque si bien es cierto que las vacunas son las vacunas son la única forma que tenemos de contener la pandemia en ese momento es absolutamente la única forma por otro lado es cierto que las vacunas todavía están en fase de experimentación están en fase de desarrollo las vacunas llevan por lo general cinco años diez años no las vacunas que han realmente funcionado las vacunas que son implementadas a nivel mundial y esas vacunas para el COVID absolutamente todas no solamente la de Moscú que nos trajo aquí hoy la Sputnik pero todas las principales vacunas no tienen todavía los resultados empíricos a largo plazo no a un año dos años no hay porque sencillamente las vacunas todavía no tienen ni siquiera un año de marcado y muchísimo menos también con lo cual bueno ahí se plantea el primer conflicto ético no es cierto entonces por un lado si el bien si el bien colectivo es superior al bien individual no es cierto y si por esa razón deberíamos tomar vacunas para el bien colectivo bueno pues no existe la comprobabilidad las vacunas son buenas y son buenas y y así están cada vez mejores pero no hay todavía con probabilidad a largo plazo no existe no existe todavía ciencia a largo plazo entonces a partir de ese punto entre el conflicto ético y aquí se dividen las aguas no es cierto y aquí bueno ciertamente eso va a ser una grieta importante por otro lado hay muchísimas cuestiones para avanzar aquí por otro lado las vacunas de cierta forma si ya son obligatorias en algunos países o están a camino de serlo con lo cual lo que hizo lo que se hizo en la ciudad de Moscú es simplemente decir las cosas por su nombre porque bueno está bien usted no puede tomar no 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 le vamos obligar a tomar la vacuna pero si usted quiere coger un avión para tal país o si quiere ingresar a tal país o si quiere tener tal ir a tal lugar o si quiere tener tal trabajo necesita estar vacunado eso es lo que está pasando entonces de cierta forma la obligatoriedad si existe ya sin sencillamente que está camuflada está camuflada de norma de pautas de condiciones no que es lo mismo que la ley si uno rompe una regla tiene que pagar indemnizar en fin entonces eso ya existe ayer en brasil hubo una familia que publicó un anuncio clasificado buscando una señora para hacerse de de gobernante en su casa y bueno y pedía como exigencia que la candidata estuviera vacunada además con pfizer con lo cual vemos que si vamos a ir a ese lugar de obligatoriedad y aquí se implican muchas cuestiones también por ejemplo si hablamos de las libertades individuales no que hace un debate sobre todo en los últimos diez años no que el mundo a nivel mentalidad ha dado un giro importante pero podemos pensar en muchas cuestiones que tienen que ver con por ejemplo el aborto no es cierto unos están a favor otros en contra o por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con el nacimiento como el aborto y con la muerte como la por ejemplo la la posibilidad de desligar las máquinas no es cierto la eutanasia bueno entonces aquí tiene más o menos que ver o por ejemplo los testigos de jehová que tienen la capacidad no de decisión religiosa de no recibir sangre o ningún tipo de tratamiento que involucre sangre entonces bueno existe una cierta libertad individual que ya es más o menos aprobada y comprobada en el mundo con lo cual la obligatoriedad de la vacuna entraría en esa contradicción también es cierto otra cosa más como puede ser la vacuna obligatoria si por un lado la la vacuna no se tiene que administrar al 100 por ciento de la población la vacuna tiene que administrarse al 60 por ciento de la población y de hecho es la cifra que pidió rusia para sus empleados bueno la ciudad de moscú que es precisamente lo que se llama inmunidad de rebaño y si la vacuna se fuera obligar por ejemplo a 60 por ciento de la población para que haya inmunidad de rebaño no es cierto cómo se elige ese 60 por ciento con qué criterio y el otro 40 por ciento o si entonces van todos porque se van a vacunar 100 por ciento sólo se exige un 60 por ciento no es cierto además otra cosa como puede ser obligatorio algo y cómo se puede exigir al ciudadano que todavía no está disponible van a pasar muchos años todavía o quizás muchos meses antes que todas las vacunas buenas y comprobadas esté disponible en el mercado a nivel masivo no se implementa un producto a nivel mundial así tan rápidamente y no hay vacunas para todos y lo sabemos entonces esa obligatoriedad está cargada de contradicciones y por otro lado también es necesario dar vacunas no cuál sería entonces una posibilidad intermedia que podrías hacerse entonces que que podría hacerse desde el estado sobre todo ya que el estado tiene el mando de eso no ya que estamos viviendo un momento difícil mundial a nivel mundial donde los estados están tan fortalecidos y una especie de comunidad para estatal internacional bueno pues campañas de concientización y ha habido muchas situaciones también controvertidas y difíciles de solucionar en ese sentido por ejemplo por ejemplo la esterilización cuando surgieron los preservativos no y la iglesia está en contra los los el uso de los preservativos entonces bueno qué sería entonces para que uno no tenga ninguna enfermedad contagiosa no debería tener relaciones sexuales entonces son esas contradicciones esas cuestiones que dividen al mundo no y aquí bueno como siempre como siempre como siempre os digo no podemos estar en una cuestión ideológica yo tengo mi posicionamiento ideológico al respecto y estoy diciendo aquí que la que es complicado es un conflicto es un conflicto ético ético porque es cierto que la libertad individual es intocable pero también es cierto que la única forma que tenemos de salir de esa enfermedad es a través de la vacunación entonces para el inicio de conversación bueno rusa que empezó con esa campaña en moscú no que puede sentar un precedente enorme atención porque si eso llega a funcionar y tiene una cierta aceptación no a nivel público pero a nivel por ejemplo gubernamental o ms en fin y algunas otras asociaciones eso podría implementarse como regla y muchos otros países que ya están aplicando en forma indirecta como os he dicho ya entonces una forma que sería más interesante por ejemplo bajo mi punto de vista sería una campaña de concientización una campaña de concientización de que la gente acceda a la vacuna de que la gente vaya a tomar la vacuna cuando esté segura cuando se sienta bien pero si no obligar también y otra cosa también que yo no veo ningún gobierno haciendo eso lo vemos criticando muchísimo también que es buscar una inmunidad natural que no reemplaza la vacuna por supuesto pero buscar una inmunidad natural y buscar el equilibrio siempre hablamos del equilibrio no en vez de estar todos encerados en sus casas buscar la forma de salir uso de mascarilla distanciamiento social bueno todo eso es el equilibrio y alimentación saludable cada uno hablando con su médico no uno puede tomar complementos todos sabemos que el zinc vitamina c vitamina d tomar sol dos veces por semana todo eso aumenta la inmunidad y eso reemplaza la vacuna no os digo que no pero ayuda si ayuda y bastante entonces bueno podemos también colaborar desde ese lugar con lo cual no hay vacunas para todos la vacuna obligatoria es algo muy complejo muy difícil de implementarse y muy controvertido y muy polémico porque eso roza algunas cuestiones éticas e incluso de libertades sagradas individuales digo por una vacuna que no está comprobada su eficacia que no está comprobada científicamente porque si jugamos a ser científicos juguémoslo está bien juguemos a ser científicos que me parece muy bien pero seamos científicos en las buenas y en las malas no hay comprobabilidad a largo plazo todavía no hace falta entender mucho de matemática para saber que todavía no tenemos un año de la primera vacuna que fue la sputnik con lo cual no la hay todavía entonces bueno queda aquí ese clamor público que hacemos aquí desde el periodismo para que bueno que la gente que que tenga que no tenga conflictos que no tengan que no tengan conflictos de credibilidad con la vacuna ni conflictos éticos ni conflictos morales ni desconfianza que si la tome y que las que los laboratorios producen cada vez más que los gobiernos pongan cada vez menos trabas que son todas geopolíticas no todas me corrijo las 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 esas trabas claras que vemos de vacunas que son ya están en 70 países y todavía no pueden entrar aquí allí hay algunas que son absolutamente geopolítica geopolíticas entonces bueno que los gobiernos permitan acceder a mayor vacuna también ciertamente no habrá posibilidad no habrá necesidad de obligar ciertamente porque bueno por lo que por lo general bueno las cosas que se obligan o que se prohíben son las que menos funcionan la prueba de eso es precisamente bueno tenemos muchas pruebas en la historia de la humanidad no no voy a entrar en temas polémicos aquí porque no quiero salir del tema de las vacunas pero bueno hay hay discusiones públicas al respecto de la prohibición o liberación de ciertas cosas y bueno es más o menos eso no la palabra prohibición es una palabra complicada aquí lo que tenemos que cuidar realmente bueno que cada que cada persona tenga su propia conciencia el sentido de la vacuna no yo siempre dije al al principio de la pandemia me preguntaban los medios de comunicación si yo me daría la vacuna yo dije en ese momento no más adelante sí pero tampoco soy de grupo de riesgo entonces administro mi riesgo pero si si fuera la tomaría ya y a la persona que es el grupo de riesgo recomiendo que la toma que la tome entonces cada uno con su conciencia aquellos que no tienen conflicto con la vacuna si deberían tomarla eso sí es mi recomendación porque si la vacuna es una de las formas de salir de la pandemia pero bueno aquí tendremos que buscar con humanidad el equilibrio entre la libertad individual y la libertad colectiva así que bueno los espero la semana que viene muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en galáctica radio y tv galáctica radio y televisión iberoamérica otro concepto en comunicación y Gracias.